¿Cuál sería la sílaba tónica? Y si se equivocan, no se preocupen. Yo estoy aquí para ayudarte. La sílaba tónica, ¿cuál sería? Ma, ma. Atención, es la que se pronuncia más fuerte o con más fuerza. Mamá, mamá, papá, papá, casa, pájaro, trabajo. ¿Cuáles serían las sílabas tónicas de esas palabras? Solo tienen que prestar atención dónde ustedes están pronunciando más fuerte, con más fuerza. Las sílabas tónicas. Mamá, que significa may. Aquí tenemos mamá, mamá, ¿OK? Sería esa la sílaba tónica, ma. Y atención, muchas veces ustedes se confunden. Por ejemplo, yo he escuchado a muchos brasileños decir mi mamá. Mi mamá es mamá mesmo, ¿tá, gente? Entonces, no pueden falar mi mamá, no. Tienen que decir mi mamá. Miña mãe, mi mamá. Porque si tú dices mi mamá, te está refiriendo a otra cosa. Perfecto. Entonces, esa palabra también existe. Sería así, ¿verdad? Mamá. Mamá. Entonces, mamá, mamá. Papá, ¿OK? Papá, papá. ¿OK? Perfecto. ¿Cuáles serían los significados de estas palabras? Voy a decir rápidamente. Mamá sería may. Mamá, mamá. ¿OK? Papá, paí. Papá puede ser papá de batata. Puede ser papá Juan Pablo II. Entonces, sílaba tónica sería esa. Siguiente.